...una semana, ¿eh? Podríamos darle adelante. Pero, obviamente, se trata también de traer eventos de calidad. Se trata, porque así lo hemos platicado y lo hemos establecido, de no empalmar los eventos también con gobierno del Estado. Que ellos tengan su propio festival, para que los chihuahuenses tengan la alternativa de acudir a ellos. Y que, por otra parte, también cuando empiece el festival, aquí en el municipio, en fechas distintas, otra vez los chihuahuenses van a ir a otro número de eventos. Es decir, duplicar lo que es la cultura, el entretenimiento que vamos a darles a Chihuahua durante el mes de septiembre y el mes de octubre. Pero yo estimo que la semana que entra tendremos ya la visualización de qué artistas, de qué eventos culturales vamos a traer para el mes de octubre. Y también refrendar aquello que dijimos en la clausura del Sazón Festival, que en algunos casos vamos a poner a votación que la gente elija o escoja qué artistas hay que traer aquí a Chihuahua.